Gracias. Cuatro o cinco minibuses, ¿no? Que están intentando cargar pasajeros. Imaginamos que son minibuses que, bueno, uno está yendo a Quisualas, el otro está yendo a Villadela, el otro también a Villadela, pero ya tienen los pasajeros pertinentes, ¿no? Están esperando a llenar también sus minibuses, que es también la necesidad que tienen ellos, ¿no? También podemos ver, hay guardias municipales que están haciendo el control. Están haciendo el control para evitar que esto suba, ¿no? En días regulares, fines de semana también, usted, amable seguidor que conoce este punto, puede verificar una hilera grande de minibuses en este punto, pero como usted ha visto, no hay muchos vehículos que están haciendo la parada, pero hay un par, ¿no? Que están ahí, podemos, no sé si podemos, Luis, ahí están una fila de minibuses, dos, tres, que están intentando llenar sus paradas. No hay una gran hilera como suele ocurrir en otras jornadas porque se está realizando el control. Hemos visto un par de guardias municipales que están realizando ese control para evitar el trameaje. Ese es un punto de los minibuses que se desplazan al sector de Quisualas, Villadela y también Puente Bolivia. Vamos a ir a otro punto donde también en pasadas semanas, jornadas, se constituye una hilera grande de minibuses, pero que tienen destino a la final Cochabamba, ¿no? Vamos a ir avanzando, usted puede ver, y a primera vista podemos ver, sí, una gran cantidad de minibuses. Vamos a hacer ese recorrido rápido. Aquí está un minibus que tiene el letrero a la final Cochabamba. Acá hay otra fila de minibuses que todavía están haciendo el trameaje. Amigo, amigo, estamos en directo para Zadio San Gabriel. Ya no hay paradas, es lo que ha mencionado la alcaldía. ¿Por qué siguen haciendo su parada acá? No quiere responder el señor conductor. Acá vemos otro minibus que también está, solamente imaginamos, haciendo el recorrido entre el cruce y también la final Cochabamba. Y usted puede ver, ¿no? Está otro minibus, ahí hay otro, todos con destino a la final Cochabamba, ¿no? Pero, pese a que las autoridades de la alcaldía han mencionado de que se va a cortar estos tramajes, pero lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? A ver, ¿cuántos minibuses? Vamos a hacer un conteo rápido. Son seis, cinco minibuses que están esperando en este momento llenar sus paradas. Vamos a ir a otro punto. Luis, por favor, si nos acompañas. Vamos a pasar a la vereda del frente. Vamos a pasar a la vereda del frente, donde también en algunas ocasiones se han instalado paradas temporales de lo que es el trameaje, ¿no? Nos alegra y nos complace a nosotros saber que también desde la alcaldía han identificado estos puntos de paradas irregulares que no están autorizadas. Paradas que se instalan, como usted ha visto, para posibilitar que los choferes puedan llenar sus vehículos, ¿no? Estamos pasando al sector del frente. Vamos a verificar si ahí, evidentemente, también hay control. El control es escaso, como usted ha visto, ¿no? Hay contados números de guardias municipales, pero estamos yendo a otro punto. Si lo puedes enfocar, Luis, ahí está, ¿no? Una cantidad reducida, podemos ver desde acá, de minibuses que hacen su recorrido entre el cruce a Villadela y también el teleférico Lila y la ceja del alto. Ahí podemos ver guardias municipales que están haciendo el control pertinente, pero el número es escaso. Acá hemos visto uno, en el otro punto hemos visto dos, tres, que muchas veces no son suficientes y no se abastecen para hacer ese control. A ver, vamos a hacer un recorrido más para verificar si se... y cómo están también los letreros, ¿no? Para verificar si los letreros del pasaje único se han eliminado. Acá usted puede ver las líneas, vamos a pasarnos al frente, vamos a ver que la luz esté en roja también para no sufrir ningún tipo de accidentes. Y como puede ver, acá también hay control, ahí está la guardia municipal engrampando a los vehículos que hacen paradas temporales en este punto. Este es una especie de distribuidor en el cruce a Villadela, pero lastimosamente se utiliza para que sean paradas. Ya a la guardia municipal, ya a la guardia municipal... ¿Qué pasó, amigo? Ahorita llegué a Socaplata del banco y... Pero acá no hay paradas, ¿no? No, un ratito, está vacío.